¡Este video está presentado por Mermaid Pillows! ¡Oye! ¡Regresa por acá, drone volador! ¡Yo lo voy a enseñar! ¡Lo agarré! ¡Lo agarré! ¡Mmm! ¡Ya! 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 ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mis poderes! ¡Mis poderes! ¡Mis poderes! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Creo que me equivoqué! ¡Oh! ¡Un tipo de portal! ¡Wow! ¡Miren, amigos! ¡Parece un portal submarino! ¡Oh! ¡Vamos a investigar! ¡Oh! 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 ¡Aaah! ¡Ayuda! ¿Dónde voy? ¡Sáquenme de aquí! ¡Aaah! ¡Oh wow! ¡Estoy bajo el agua! ¡Uh! ¡Es genial! ¡Oh! ¡Mira el pez! ¡Uh! ¡Tantos diferentes colores! ¡Hola pescadito! ¡Oh! ¡Wow! ¡Aaah! ¡Un tiburón! ¡Aaah! ¡Uh! ¡Delfines! ¡Ay! ¡Están bien lindos! ¡Pero me tengo que salir de aquí! ¡Me quiero salir! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ayuda! ¡Sáquenme de aquí! ¡Aaah! 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 ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡Parece una almohada! ¿Qué es esta cosa? ¿Otro juguete? ¡Déjalo tiro! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren amigos! ¡Puedes dibujar en él! ¡Wow! ¡Ay! ¡Qué increíble! ¡Y lo borras en la otra dirección! ¡Para borrarlo! ¡Wow! ¡Esta almohada está bien genial! ¡Puedes dibujar lo que tú quieras! ¡Miren! ¡Puedes dibujar tu nombre así! ¡Oh! ¡Puedes dibujar así! ¡Ah! ¡Miren! ¡Soy un artista, ¿no? ¡Wow! ¡Puedes dibujar lo que tú quieras! ¡Qué padre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puedo usar la almohada para salirme de aquí, voy a escribir ayuda, 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 estoy atrapado bajo el agua, alguien sáqueme de aquí, una cadena, wow, esta almohada si es genial, verdad amigos, yo quería tirar todos mis juguetes, pero es una buena cosa que encontré esta almohada, realmente me ayudó cuando estaba atrapado bajo el agua, y aprendimos algo hoy, es agarra una mermaid pillow, a lo mejor te puede salvar la vida, si ustedes quieren comprar una almohada, hagan clic en el enlace en la descripción, vayan a mermaidpillowco.com, bueno amigos, si fue muy divertido, hasta la próxima, adiós, asegúrense de suscribir, vamos, haganlo ahorita, díganle a sus amigos, que se suscriban a marioneta fácil, por favor, realmente nos ayuda aquí para hacer más videos, rígaras, 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 hígaras, y Mill Elsa, con un th lovedón, pues countaña, chata, más chaleca, y llega el Fraud, un video con un vistísimo refec助, si es un poquito confundo, CC por Antarctica Films Argentina